En momentos en que departía con algunos allegados en su casa, de la Manzana 7 del barrio Esperanza Oriente en Valledupar fue asesinado con arma cortopunzante, John Jairo Escobar Jiménez. El crimen ocurrió a las 6 y 40 de la mañana de ayer, cuando la víctima fue atacada a puñal por otro sujeto que al parecer, en un acto de intolerancia desencadenado presuntamente por razones sentimentales, según informó las autoridades. John Jairo Escobar y otras personas se estaban departiendo desde el sábado, avaneciendo este domingo en la parranda que terminó de manera violenta. El agresor huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades, mientras adelanta la investigación para esclarecer el homicidio. Según el reporte de las autoridades, Escobar registraba anotaciones judiciales como indiciado en violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y hurto. La víctima registra heridas en el tora que le causaron su deceso. Agentes del CTI practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal.